Buenas tardes a todos. Simplemente vamos a empezar el webinar para hablar de superannuation. Os presento a Ángela, que es Tax Agent, y nos va a ayudar un poquito con todo el proceso que se puede empezar a partir de hoy. Entonces, vamos a hablar primero de requisitos, luego cómo sería todo el proceso desde el minuto uno. Según os ha comentado, es un trámite fácil, así que no os preocupéis. Y luego vamos a comentar un poco preguntas y dudas más comunes, ¿vale? Así que cuando quieras, Ángela. Vale, muchísimas gracias por haberme invitado. Este proceso de la superannuation entiendo perfectamente que es una de las formas más fáciles de acceder a su dinero en este momento, debido a todo lo que está sucediendo. Entonces, lo primero que les pido es, por favor, no tengan pánico, cuenten con Dingos, que yo sé que ellos les van a ayudar a ustedes, que van a estar siempre con ustedes y apoyándolas, así que no se sientan solos. Para poder aplicar a la superannuation es un proceso relativamente sencillo. Lo primero que ustedes tienen que tener es una cuenta con MyGov. Si ustedes no tienen la cuenta creada, por favor, salten inmediatamente en línea y creen una cuenta en la página es www.my.gov.au. Si ustedes no han hecho la cuenta, tienen que hacer un link con la oficina de impuestos para poder crear el acceso y para poder hacer el trámite. Una vez que ustedes hagan el link, ustedes van a encontrar la pantalla como ustedes la están viendo ahorita, muestra los servicios que están atados a esa cuenta de MyGov. Y en el caso de los estudiantes, la cuenta que va a aparecer linkeada va a ser la cuenta de la oficina de impuestos. Una vez ustedes le hacen clic en esta pantalla, los va a llevar a la siguiente, donde les va a preguntar si ustedes han sido afectados por el coronavirus. Deben oprimir en View para que les salga la siguiente opción. Si ustedes no quieren hacer clic en View, pueden hacerlo a través del link que está abajo que dice Coronavirus Release, pero pues la idea es que utilicen la primera instancia. En esta parte, ustedes tienen que asegurarse de que cumplen con los requerimientos para poder hacer el retiro de la superannuation. En el caso de los estudiantes, es que tengan como mínimo 12 meses en el país en el momento en el que van a solicitar la superannuation. Esto es súper importante porque las personas que llevan menos de 12 meses en el país no van a poder hacer el acceso. Si bien es cierto que la oficina de impuestos en este momento no va a hacer cruce exacto con inmigración, eso no significa que ellos no lo vayan a hacer y que si ustedes llegan a aplicar, porque diciendo que llevan más de 12 meses en el país, es posible que puedan imponer multas por hacer un retiro que no debía haberse hecho. Entonces, 12 meses para estudiantes internacionales, para aquellas personas que están con Working Holiday Visa, no hay ningún problema, pueden afectar, pueden hacer la aplicación de siempre y cuando hayan sido afectados por el coronavirus y no tengan en ese momento los suficientes recursos para sostenerse. Entonces, ese requerimiento con Working Holiday Makers se elimina totalmente. Una vez que ustedes comprueban que lo pueden hacer o que ya leen toda esta información, pueden oprimir el botón que dice Apply. Bueno, antes de que sigamos con este paso, es muy importante que los estudiantes tengan en cuenta que ustedes van a poder hacer una aplicación solamente. Una vez que ustedes hacen la aplicación, pasan a la siguiente pantalla y aquí es donde empiezan ustedes a poner toda su información con respecto a qué tipo de visa tienen y a los datos personales. Entonces, aquí está resaltado, ustedes deben señalar que son los responsables de una visa temporal y hacer clic en Next. Después procedemos a la siguiente pantalla, donde les dice pues que ustedes han leído todos los requisitos, tienen que señalar cada uno de los requisitos que les están pidiendo ahí o si no, no los va a dejar avanzar a la siguiente pantalla. Entonces, es importante que ustedes señalen que han leído todos los requisitos, que sus detalles están al día, que no han hecho otra aplicación y que entienden pues perfectamente que al entregar esta aplicación, ustedes van a poder retirar hasta un monto de $10,000. No significa que les van a dar $10,000. Esto es súper importante porque he tenido estudiantes que me han estado llamando a preguntarme que cuándo les van a consignar los $10,000 de la superannuation y no es así. Es solamente lo que ustedes tengan ahorrado en su fondo de superannuation. Entonces, es súper importante que tengan en cuenta eso, ¿ok? Una vez hayan leído eso, debe aparecer un botón que diga continuar. Esta es la segunda pantalla donde ustedes tienen que asegurarle al oficina de impuestos bajo qué categoría van a funcionar. Entonces, en este momento ustedes tienen que decir en esta pantalla si ustedes tienen visa de estudiante o si tienen visa de working holiday o si tienen una visa diferente, como por ejemplo las personas que están bajo skill visa o las personas que están en otros tipos de visa, bridging visa, más que todo. ¿Listo? Entonces, ahí es en la selección. En la siguiente, esa parte es muy importante porque esa parte es la que les dice a ustedes exactamente qué tanto dinero tienen disponible en su fondo de superannuation. He tenido últimamente estudiantes que desafortunadamente el empleador no ha depositado el dinero y en ese caso ustedes tienen que contactar directamente al empleador para preguntar exactamente qué ha sucedido con ese dinero y poder empezar el trámite. Si no hay un balance que se muestre aquí en la oficina de impuestos, pues desafortunadamente no van a poder hacer la aplicación, pues que significa que la oficina de impuestos no tiene conocimiento de ese dinero y que no va a poder contactar al fondo de pensiones o al fondo de superannuation para poder hacer el trámite de la entrega de dinero. Entonces, aquí en esta pantalla, en esta sección, va a aparecer el nombre del fondo de superannuation. Si tienen dos o tres fondos, aquí va a aparecer la lista de los fondos que ustedes tienen y cuánto dinero tienen hasta el 30 de junio del 2019. Lo que sea que ustedes hayan ganado después del 30 de junio del 2019, no lo van a poder retirar porque el acceso está solamente hasta el 30 de junio del 2019. En esta casilla de release amount, en esta casilla, la idea es que ustedes tienen que poner exactamente qué tanto dinero van a retirar. Como les estaba comentando, ustedes van a poder retirar todo lo que tengan ahorrado o si lo quieren retirar parcialmente, es importante que tengan en cuenta que solamente van a poder hacerlo una vez. Esto es muy importante. No van a poder repartirlo mitad, digamos, tienen 5,000 dólares si quieren 2,500 ahorita y después 2,500 después del 1 de julio. No. Si quieren retirar los 5,000 dólares, háganlo ya. Si quieren solamente 2,500, lo pueden hacer. Pero es solamente un retiro. Bueno, aquí vamos a poner los datos de la cuenta de banco donde ustedes quieren que les depositen el dinero y hacer clic en continuar. En esta sección ya es como el resumen de la aplicación. Entonces, es importante que ustedes se aseguren que sus datos están correctos, especialmente el número del banco, porque pues si el número de cuenta está incorrecto, pues obviamente el dinero va a rebotar y no lo van a recibir. Aquí está la sección donde ustedes comprueban a qué tipo de fondo están aplicando, cuál es el balance y aquí va a ser la cantidad que les van a entregar. Es importante que hagan clic en esta sección porque de lo contrario no van a poder hacer la entrega, o sí, entregar el formulario a la oficina de impuestos y simplemente hacen clic en submit. Según la oficina de impuestos, ellos tienen el presupuestado a entregar el dinero más o menos en 3 días, pero en realidad es preferible que ustedes esperen aproximadamente una semana para que la oficina de impuestos haga la comprobación de todos los datos entre el fondo de Supranueja y lo que tienen ellos para poder hacer la entrega del dinero. Muchísimas gracias Silvia, de verdad te agradezco mucho y a Marina también por ayudarnos a tener todo esto listo. Muchas gracias y nada, nos vemos pronto. Claro que sí muchachos, un abrazo, que estén muy bien, se cuidan. Gracias.